Hola chicos, soy Vale. Hoy quiero contarles acerca de la Santísima Trinidad. La Santísima Trinidad es el misterio central de nuestra fe. En él profesamos que existe un solo Dios en tres personas distintas. Cada una de ellas es enteramente Dios y tienen la misma naturaleza y divinidad. El Padre es Dios, el Hijo es Dios como el Padre y el Espíritu Santo es Dios. Aunque son tres personas distintas, existe entre ellos una comunión de amor tan perfecta que juntas forman un solo Dios. Cuando realizamos la señal de la cruz, recordamos que Dios es uno y trino. Al decir, en el nombre del Padre, llevando nuestra mano a la frente, estamos nombrando a Dios Padre, que nos creó y cuida de nosotros. Luego, con nuestra mano en el pecho pronunciando, y del Hijo, nos referimos a Jesús, Dios Hijo, que vino al mundo para nuestra salvación. Por último, al llevar la mano a nuestros hombros, diciendo, y del Espíritu Santo, nombramos a Dios Espíritu Santo, que vive en nosotros y nos guía y santifica cada día. Recuerden, amigos, Dios es uno y trino. Te invitamos a realizar la señal de la cruz invocando a la Santísima Trinidad al comenzar el día, salir de casa o antes de ir a dormir como una forma de acercarte a Dios y sentir su presencia en todo momento. ¡Nos vemos!